hola bienvenido bienvenido a mi canal si estás aquí es porque seguro que puede haber algún mensaje para ti que necesitas escuchar primero vamos a ver para las personas que estáis en una relación de pareja vamos a ver tema tema trabajo economía y tema sentimental tema trabajo algo se te va a terminar o se termina un contrato de trabajo se te termina una colaboración algo se termina y algo se acaba pero empieza empieza algo empieza una etapa mucho mejor empieza algo mucho mejor vas a estar en un puesto de dirección en un puesto de mando o puede que tu mismo trabajo haya un ascenso haya un cambio de puesto donde tú vas a estar muchísimo mejor pero bastante mejor en el tema económico pues en el tema económico vas a tener que tener mucha precaución y mucho cuidado puede subir un puede sufrir un robo lo que es literalmente un robo también puede ser alguien que está a tu lado que de alguna forma te esté sacando dinero te esté embaucando te esté engañando y te tengas tengan esa deuda contigo tengan esa deuda contigo porque es como que personas que te que te vienen a hablar que necesito que es mentira o sea es mentira porque lo que hablan y lo que dicen no es verdad pero te vienen con engaño te vienen mira necesito ayúdame no sé qué no sé cuántos y se están aprovechando de ti se están aprovechando de ti y te están bueno pues restando energía y también a lo mejor lo que es en el tema material económico de dinero también te están te están restando en tu economía porque te están como pidiendo siempre dinero entonces mucho cuidado mucho cuidado con eso también puedes estar recibiendo algún tipo de comunicación donde se te niega unos ingresos o se te niega una ayuda que ha solicitado y tú vas a ver bueno pues que contabas con ese dinero y ese dinero no va a llegar o ese dinero no llega que tú ya lo tenías como pensado que si llega este dinero voy a hacer esto voy a hacer lo otro y ahora pues eso no no se da no tema sentimental las cosas no están bien no están nada bien va a haber una salida va a haber un viaje pero puede que en ese viaje no sea tan maravilloso tan idílico tan tan como tú pensabas que iba a ser ese viaje porque la persona o tu pareja o tu pareja la persona con la que estás tú vas a descubrir que no es lo que creías que era esta persona esta persona no es de fiar esta persona no es confiable esta persona no te quiere esta persona no está por la labor de plantear una relación a largo plazo el caso es que aquí te sale como que va a haber un cambio como que tú vas a vas a cambiar va a cambiar algo en la relación pero hay como un corte en esta relación pero a lo mejor puede ser que esta persona corte con su actitud que estaba teniendo para contigo que era un poco hostil un poco celosa era una persona pues que no tenía el comportamiento que tú necesitas o que esperas pero hay también como un corte que eso va a cambiar y que las cosas van a ir a mejor a mejor esta persona puede que haga un cambio importante y significante en su modo de tratarte o en su modo de hablar contigo en su modo de actuar contigo eh porque hay cambios hay cambios y los cambios son muy positivos los cambios son bastante positivos no son cambios negativos aunque ahora digamos que estés negativamente en esta relación bueno y ahora vamos a ver para las personas que no tenéis una relación de pareja primero vemos trabajo economía y tema sentimental tema trabajo cuidado con las personas con las que te rodeas no confíes no confíes en todo el mundo no confíes en todos los compañeros de trabajo no confíes en todas las compañeras del trabajo porque tú vas a conseguir muchos logros vas a conseguir muchas cosas vas a conseguir el triunfo y eso que va a pasar pues que trae envidia y va a haber personas que van a actuar por detrás de aquella manera un poco para enturbiar tu trayectoria profesional que es impecable e intachable pero vos tienes el triunfo tú vas a conseguir tus metas las metas que te hayas propuesto cada persona tendrá una situación en su vida completamente diferente pero las metas que te hayas propuesto los objetivos que te hayas propuestos ven la luz los consigues los consigues así que deja aparcada un poco de lado a esas personas que son negativas y que están ahí queriendo bueno pues que no avances vamos en una palabra tema economía esto es cuestión de tiempo para que haya cambios las cosas ahora mismo no van a cambiar las cosas en el tema económico van a seguir como estas no tienes pérdidas económicas pero tampoco tienes una entrada espectacular de dinero o algo que te llega no no va a haber muchos cambios sí que tú estás queriendo ver otras opciones la manera la forma de que los ingresos aumenten de tener más dinero porque quieres hacer cosas porque quieres comprar algunas cosas y tú estás moviéndote de un lado para otro pero no avanzas no avanzas no consigues los resultados que necesitas o que quieres es cuestión de tiempo es cuestión de tiempo porque todo es transitorio todo pasa pero ahora mismo tienes que tener paciencia tienes que tener paciencia con eso bueno vamos a ver tema sentimental en el tema sentimental o tú has cortado recientemente con una relación con una situación con una persona con alguien has cortado has cortado con una situación hace muy poco ahora o estás cortando o acabas de cortar es algo muy reciente que está ocurriendo pero te llega una sorpresa te llega un regalo te invitan a algún sitio te invitan a algún sitio te invitan a un evento te invitan a alguna celebración de algo vas a recibir pues eso una sorpresa de una invitación tienes 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 la llave para ser feliz o para estar amargado o amargada así que de ti depende cómo vas a usar esa llave si la vas a usar para abrir nuevas posibilidades nuevas puertas de ti va a depender va a haber una conexión va a haber nuevas conexiones va a haber comunicación nueva nueva no con nadie del pasado una comunicación nueva no es inminente no es ya mismo viene a su a su tiempo unas personas el proceso será más rápido y otro el proceso será más lento todo depende de nuestra energía del poder que tengamos para atraer las cosas a nuestra vida y cómo estemos mentalmente psicológicamente interiormente emocionalmente va a depender de muchos factores porque todo como es arriba es abajo como es por dentro es afuera como estemos nosotros interiormente es lo que vamos a ver reflejado en nuestro mundo exterior y si queremos que las cosas cambien en nuestro mundo exterior tenemos que cambiar con nuestro mundo todo lo de nuestro nuestro mundo interior va a haber esa comunicación va a haber nuevas nuevas conexiones con otra persona y vas a tener un regalo una sorpresa te llega una sorpresa te llega una invitación a un evento o una sorpresa algo te llega y en ese sitio en esa celebración o en ese evento que asistes o algo ahí vas a comunicarte con alguien conoces a alguien dejas tu teléfono y empiezas a comunicarte con alguien bueno y ahora vamos a ver qué mensaje tiene para ti los ángeles en el día de hoy qué mensaje quieren dejarte por si puedes encontrar algo de claridad para alguna duda que puedas tener vamos a ver te dicen yo soy el ángel enviado por el cielo para calmarte con mi luz confía 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 en los ángeles nosotros estamos cerca curándote con dirección y propósito es un mensaje muy bonito es un mensaje muy potente es un mensaje que te puede aclarar muchas dudas vuelve a a escuchar el mensaje escúchalo varias veces seguro que tiene importancia para ti no te olvides suscribirte a mi canal porque con eso me ayudas a seguir creando más contenido te deseo un feliz día de todo corazón